Hace unos días se aprobó en el Senado y se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Pero, ¿qué significa eso? Este decreto obliga a los 122 millones de usuarios de celulares en México a registrar sus datos biométricos, es decir, huella dactilar y facial, así como el iris de los ojos. En el documento oficial se establece que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil contendrá sobre cada línea telefónica móvil la siguiente información. Número de línea telefónica móvil, fecha y hora de la activación de la línea telefónica móvil adquirida en la tarjeta SIM y nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario. También incluirá datos como la nacionalidad del dueño de la línea, su número de identificación oficial con fotografía o CURP del titular de la línea, datos biométricos del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona moral, domicilio del usuario y datos del concesionario de telecomunicaciones o, en su caso, de autorizados. De igual forma, comprenderá el esquema de contratación de la línea telefónica. Para recabar e ingresar la información sobre la identidad, se utilizarán medios digitales y se permitirán medios remotos, siempre que se garantice la veracidad e integridad de la información. En caso de que haya datos equívocos o incongruentes, el IFT prevendrá al concesionario de telecomunicaciones o, en su caso, al autorizado que haya presentado el aviso para que realice las aclaraciones respectivas. Las compañías tendrán seis meses para realizar el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil luego de que el IFT emita las disposiciones administrativas de carácter general. En el caso del registro de líneas telefónicas adquiridas antes de la entrada en vigor del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, tendrán dos años para cumplir con el registro. ¿A partir de cuándo entra en vigor? El decreto entró en vigor el pasado sábado 17 de abril de 2021. ¿Qué consecuencias tiene si no autorizo? Si no lo haces, se cancelará el servicio móvil sin derecho a reactivación, pago o indemnización.